Buenas, buenas activistas, amigos y amigas de Paraguay y de todo el mundo. Les presentamos el segundo microinformativo con enfoque de derechos humanos de Amnistía Internacional Paraguay del año 2018. ¡Arranquemos! En la edición anterior, reportábamos el primer caso de feminicidio del 2018 en la ciudad de Tobatí. Un día después, en la ciudad de Areguá, sucedía el segundo caso. Al cierre de esta edición, Blanca Rosa Leyva Melgarejo, de 42 años de edad, fue asesinada a machetazos por su pareja, quien acto seguido se quitó la vida. Según datos brindados por la Policía Nacional a los medios de prensa locales, los casos de feminicidio y violencia doméstica aumentaron considerablemente en el año 2017. Otro caso que revela el profundo machismo arraigado cultural e institucionalmente en el Paraguay, es el de una joven quien denunció discriminación y persecución en la prefectura naval por el solo hecho de ser mujer. La misma relató que a raíz de esta situación, se vio obligada a ir a otro país para continuar con su carrera militar. Pero sin dudas, una de las noticias más impactantes de la semana en materia de derechos humanos, fue la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mediante un extenso documento, insta a adoptar el matrimonio igualitario a los países que están bajo su jurisdicción, entre ellos Paraguay. Si bien la recomendación no es de cumplimiento obligatorio, sienta un precedente en la garantía de los derechos a sectores históricamente excluidos de nuestro país, además de ser un bálsamo luego de un 2017 cargado de discursos de sectores antiderechos que destilaron odio e intolerancia. Bien estimados amigos y amigas, estaremos siempre alerta para brindarles toda la información de calidad que requieran, ya que los derechos humanos no salen de vacaciones. Tengan un excelente fin de semana. Que pasen bien.